Buenos días por la mañana y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal HiFamily Bueno, hace muchísimo tiempo que no me pasaba por aquí así de primera Y es que hoy estamos súper emocionados porque hoy Marcos vuelve a debutar de nuevo Por fin, después de un montón de meses sin jugar en su equipo de fútbol ¿Y cómo lo va a hacer? Pues jugando un súper hiper mega partido A Marcos ya lo tenemos por aquí preparado Bueno, aquí están Paula y Lucía que vienen de tirar la basura Hola Lucía, wey Hola Hola Marcos, Marcos está aquí preparadísimo Que ya ahí como lo podéis ver está con su equipación preparado Marcos ¿Qué? ¿Estás nervioso? Sí ¿Qué estás haciendo? Uy, estoy comiendo un plátano Se está comiendo un plátano ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un trato, ¿vale? Y es que antes de cada partido y de cada entreno Hay que comer un plátano para tener más energía Claro, se tiene que comer un plátano para que sí Y aquí ya está todo preparado No, eso es para Marcos Es que Paulici, dime Paulici, ¿dónde te vas? Que me voy a la playa Paula se va a la playa con la amiga Así que nada, nos vamos ya corriendo porque Marcos tiene que estar a la once En el campo juega a la once y media Pero Paula quedaba a la once con la amiga Pero va a llegar un poquito antes, evidentemente Así que nada, Marcos se va a terminar de comer el plátano Y Lucía, wey, y yo nos vamos a ver a Marcos jugar el partido Vamos a animarlo Marcos, Marcos Uy, esa cara es de que tú no tienes muchas ganas Así que nada, nos vamos a preparar Vamos a coger todas las cositas O fue, ya la camarógrafa cogió en la cámara Y ahora se ponen esas cosas raras, ¿sí? Como tú Yo eso no lo hago Sí Bueno, pues eso, lo he dicho Que vamos a coger todas las cositas Marcos ya se va a llevar el agua Que en verdad yo tampoco hace falta muchas cosas Porque hoy jugamos al lado de casa ¿Vale? Así que nada, quedaros con nosotros Para animar a Marcos a ver si pierdo Sí, nada Pues nada, ya vamos Uy, que pilló el palomo No se quita No se quita, ¿eh? Los palos Ah, hay que tener que ir muy bien Ahí, ofu, que camarógrafa Me ha buscado yo hoy Es que me ha pillado dos mil años Es verdad, es verdad Bueno, pues nada Que es que es muy temprano para ti, ¿no? Sí, sí Bueno, pues nada Marcos, ¿estás listo para ganar? Sí O para perder Lo importante es participar, ¿verdad? Nada, ya va Ya queda poquito Y en dos minutos ya estamos ahí Bueno, ya hemos aparcado Otra vez Cada vez que me voy a correr Con la cámara grabando me la quita Ya hemos aparcado Llevamos el camino Y ahora sí que sí Directo es para El campo de fútbol, digáis sí O para el pabellón O no sé Pabellón Como vosotros lo digáis ¿Vosotros cómo lo decís? ¿Dónde se juega el fútbol? Dejad en el comentario Pabellón, campo de fútbol En verdad es que se puede decir De un montón de maneras Así que nada Vamos al lío de Montepillo ¡Chudad, chudad, chudad! ya hemos terminado el partido hemos quedado 10-1 hemos ganado y y pues ya vamos a comer pero tú qué es lo que has hecho he metido un gol pero tú que me has dicho ha decidido no sé qué del partido no como es el casi envipido el partido y eso qué significa que como que más cosas he hecho básicamente tú cuántos tiros a puerta tirado un montón 5 o 6 contestó y ahora que donde nos vamos madre mía madre mía aquí hola a ver hola tenemos que decir que nosotros no como mucho en el mcdonald como muy poquito muy poquito de hecho la última vez que comemos fue cuando vinieron daniel y celia o acordáis que está en el otro vídeo más atrás y desde entonces no hemos vuelto a ir lo que pasa que hoy solamente estamos lucia marcos y yo así que no vamos a escapar hoy eres la hermana mayor aunque marco ya se ha cogido un dulce porque tenía hambre nos vamos si venga decía estás preparada nos vamos de shopping si hay ya se te ha quitado el sueño no sabe nada le digo estás preparada me dice si le digo nos vamos de shopping y dirty no se ha despertado usted sabe más que qué bueno vámonos vamos a ver después del partidazo que está pegado normal tiene que tener hambre tiene que haber desperdiciado toda tu energía aunque te acaba de comer un dorillaki que son sólo dorillaki de doraymon tú no sabías no eso no son sólo que está lo que está en un relleno de chocolate que arriba tiene un personaje bueno el truco está comiendo uno relleno de chocolate no es de chocolate no relleno no tiene nada que ver el relleno que de chocolate un avión siempre que marco 25 nada que te va a comer si venga a la bebida por supuesto 0 0 muy bien pequeña añadir el pedido un céntimo lucía te toca el postre también porque claro no vas a invitar a comer madonna marco a ver qué postre te va a pedir una pinta tiene que bueno guarde va a pedir a comer en su casa por qué hora y el de chicar lo que se quita la mitad y que te va a ir a tomar el coche está en sí venga la lucia que decía 15 euros que no se lo vea vea y venga a lucía ¿Qué te vas a pedir tu menú? Novedades Novedades Mira, menú con helado No, no, yo quiero crispy Si no es crispy, no Crispy, aquí está, mira Crispy Mediano de crispy Es del mediano Venga ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le va a quitar? Patatas llenos, vale Es chuyas, vale Vale, esta y esta es tuya Yo no quiero nada de ese Es ese tu coche Vale, pues yo quiero este Porque esto te lo incluye el menú, ¿no? Creo que sí Modificar la hamburguesa No se puede, Lucía Se lo quita y ya está ¿No? ¿Aquí? Ah, mira Vale, ahí, ahí ¿No quieres queso tampoco? ¿No? ¡Hala! Madre mía Qué pedazo de cubo de náguen, Marco Va, necesita por lo menos Diez ketchup, ¿no? A ver, ahí va a comérselo La hamburguesa de Lucía, la verdad Tengo que decir que tiene una buena pinta Que no vea el pan, ¿eh, Lucía? Madre mía Bueno, yo le quito a Lucía Dos o tres patatitas Y vosotros os diréis Miriam, ¿y tú qué van a comer? Pues yo no voy a comer nada Voy a comer dos o tres patatas Y cuando llegue a casa Me voy a hacer un bol de fruta Porque yo no como estas porquerías Mentira, se va a comer náguen de Marco Mentira, yo le voy a quitar al menos uno o dos Pero no voy a comer más A mí no me gusta comer aquí, la verdad Y tampoco me gusta que ellos coman Pero bueno, de vez en cuando no pasa nada Tampoco pasa nada de vez en cuando Marco, ¿qué te vas a decir? ¿Qué te he cogido ahí hablando? ¿Qué vas a decir? Nada, que ya me he pelado Eso, que escúchame, tú aprovecha cualquier momento, ¿no? ¿Qué está haciendo con la camisa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que me he manchado ¿Está manchado? ¿Y tú no puedes ir manchado, no? No ¿Eh? No Es que Marco es todo tiquismiqui, no puede ir manchado Como se manche un poquito ya se quiere quitar la camisa, ¿qué sí? Mira, cuando va al cole, os voy a contar algo de Marco Cuando va al cole con el uniforme, con el polito Como se manche un poquito la camiseta de abajo que le va a la corta No se quita el jersey así en 40 grados en Málaga, ¿qué no Marco? Se queda con el jersey puesto de lana hasta que no llega a casa Con plaga lo que hace ¿Para ahora dónde vamos? ¿Ahora vamos para casa descansada, no? Sí Venga, vámonos Me duelen los pies ¿Te duelen los pies? Si es que no ha parado desde las 9 y media de la mañana Si a ti te duelen los pies, imagínate que me duela mi Marco Sí, pero tú estás sentada y estás quedando También es verdad, también es verdad Estás quieto con la camisa ya Te te va a poner grande A ver la mancha Ah, eso es queso Es que tu queso y tomate no puede tomar Marco A ver, ¿qué es lo que estás hecho? ¿Cómo se llama eso que te has hecho? A ver, darte la vuelta Qué guapo, hijo Los cortes de pelo, estos modelos que se hacen los niños ¿No? ¿Tú qué me has dicho ahora que vas a hacer Marco? Cuando llegue a casa Dilo Tú me has dicho que es suene Dormirme Dormirme, ¿y tú Lucia? Yo Ah, Lucia me ha grabado un vídeo súper chulo Así que está muy pendiente de tu canal Lucia Blanco Dos vídeos Dos vídeos, va a grabar muy muy guay Me lo digo Dilo Un haul de chain Y mi madre reacciona a mi maquillaje O sea, cómo me maquillo Se va a maquillar y yo voy a reaccionar cómo se maquilla Que a mí no me gusta cómo se maquilla O sea, no es que no me guste cómo se maquilla Porque se maquilla bien Lo que no me gusta es que se maquille ¿Vale? Entonces ella va a progresar para maquillarse Como me ha dicho Mamá, ya has grabado un vídeo Tú reaccionando cómo me maquillo Porque me lo han pedido Pero bueno, que después se la va a quitar Marco ¿Te va a quedar sin suela? Es que me gusta el sonido Te relaja, ¿no? Bueno, ya estamos en casa Marco ha salido flechado para la ducha Pues como se ha comprado una bolita de... Ay, que por cierto Lo hemos enseñado Trae lo que hemos comprado Que os voy a enseñar Nos hemos comprado unas mascarillas Y Marco se ha comprado una bolita de la ducha ¿Qué has comprado, vale? No, yo te he comprado una para ti también Ay, que Marco se ha ido a la ducha y no la ha cogido Bueno, pues se ha comprado Venga, llévaselo Se ha comprado esta bolita de coco Y yo he comprado estas mascarillas Mira Que es que como Lucia tiene la piel delicada Y ella no se puede poner mascarillas Puede comprar una que es 100% natural, ¿vale? Mira, yo me he comprado esta de Rosa Mosqueta Que es para anti-edad Fíjate tú, con lo joven que yo soy Que tiene ácido y alurónico Ácido y alurónico Que es difícil decirlo, ¿no? Y esto es para Lucia A ver, que son las primeras mascarillas Que esta marca no es publicidad ni nada, ¿vale? Pero para las personas que tengáis la piel sensible Porque a Lucia se le ponen la cara exagerado La avión es súper buena Y esta también, Iroa Y lo que me he comprado Esta para el cuello Bueno, que mirad Para que veáis que lo prometido es deuda, ¿vale? Os voy a enseñar mi comida ¿A qué hora es? No sé qué hora es Porque estoy grabando con el móvil No sé qué hora es Mirad lo que yo voy a comer, ¿vale? Tienen que ser las 3 y media de la tarde ya, ¿vale? ¿Qué huevo? Yogur natural de bífidos Frutos secos Plátano, uva y fresa Esa es mi comida Pero escúchame, coge esto, Lucia Eso es una barbaridad La Lucia ha puesto La de Arvin y las ardillas Que es que le encanta La verdad que a mí también me gusta Y lo que la ha puesto a tope Bueno, pues lo he dicho Mirad lo que tiene aquí Lucia Que tiene todo lo de Shane Que ha cogido una bolsa Porque es que no le cabía Que ella ya está preparada Ya preparadísima Para que grabe su Su vídeo de Yo reaccionando A lo que ella ha pedido Por Shane Y luego también el otro vídeo Que también me va a grabar Que me ha grabado Reaccionando a su maquillaje Y que luego le he dicho Que vale Que yo grabo ese vídeo Pero después ¿Qué vídeo vamos a grabar? Mi madre me hace Un skin care Le voy a hacer Un skin care Por primera vez ¿Vale? Porque yo ya he empezado A cuidarme la piel Y ahora se la voy a hacer a ella Lo que pasa es que voy a utilizar Solamente la mitad de los productos Porque los otros productos Que tengo Son para personas más mayores Como yo ¿Vale? Bueno, que no soy tan mayor Pero bueno Soy el doble de mayor que ella Así, bueno Más todo Más el doble Mayor Pero de saturar Bueno, chicos Que lo he dicho Que esperemos Que os haya gustado La rutina de hoy Del debut de Marcos Que es su primer partido De nuevo con su nuevo equipo Voy a comer Y voy a seguir grabando con Lucía Anda Qué coraje Me da que se tiren así En los sofá Yo no sé por qué Pero me da un coraje Que se tiren así Es que no lo sé No lo sé Bueno, por lo dicho Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Mua!